Tenemos por delante una jornada de viernes marcada por la estabilidad, con temperaturas suaves y cielos despejados en gran parte del país, excepto en el norte. Aquí sí que esperamos algunas lluvias débiles en el Cantábrico Oriental y también en el Pirineo Occidental. Nubosidad en el litoral catalán, donde pueden caer algunas gotas, así como en las Islas Baleares y en la mitad occidental de las Islas Canarias. Nubes altas llegando por el cuadrante noroeste y cielos más despejados en el resto del país. Posibilidad de nieblas en estas primeras horas de la mañana en puntos del interior y también de calimas en las islas más orientales de Canarias. En cuanto a las temperaturas, hoy van a subir de forma moderada en Galicia, en Baleares, así como en las Islas Canarias y en el resto se mantienen sin grandes cambios, con esos valores muy agradables, sobre todo en el Mediterráneo o en puntos de Andalucía, donde los termómetros pueden superar los 20 grados. Y para mañana sábado es una jornada en la que tendremos todavía los cielos algo nubosos en el litoral catalán, así como en el sistema ibérico, con posibilidad de algunos chubascos de carácter débil. En Galicia también, al final del día, pueden darse algunas precipitaciones y, como vemos, intervalos de nubes y claros en muchos otros puntos del país. Cielos más despejados hacia el sur y sureste. Y el domingo se complica un poco la situación, ya que entra un frente por el noroeste que nos va a dejar los cielos aquí bastante cubiertos, con lluvias en Galicia que durante la jornada se van a extender hacia la zona centro, Extremadura e incluso puntos del sur del país. Posibilidad todavía de algunos chubascos en el litoral catalán. En cuanto a las temperaturas, durante el fin de semana se van a mantener bastante estables. Esta semana ha seguido nevando en casi todos los macizos españoles y la calidad de nieve es excepcional. Y quizá lo más importante, que la previsión en general es de sol y viento en calma. Mucha nieve también en el Pirineo catalán, en Baqueira-Beret, por ejemplo. También Sierra Nevada tiene nieve recién caída, más de 20 centímetros. Y alguna vez se han preguntado qué se siente realizando todo tipo de piruetas y acrobacias.